Hola, hola, hola. Estamos aquí en la Fritanca Las Tres Marías. Estamos comiendo rico, sabroso. Nos acabamos de comer una empanada de pabellón. ¿Ustedes no saben lo que es pabellón? Bueno, saben, es muy sabrosa. Además hay empanadas de carne, de pollo. Hacen, ¿cómo se llama esto? ¿Redondo? Papa rellena. Papa rellena. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a invitar a la gente que venga a comer acá. Bueno, mi nombre es Kelvin Feite. Soy gente de Venezuela. Ya saben, las empanaditas venezolanas de carne mechada, pollo, pabellón. Todos los días, ¿a partir de qué hora? Todos los días, de lunes a sábado, a partir de las 5 a 10 de la noche. Listo, bien sabroso. Yo ya comí, voy lleno. Fino, fino. Chau, chau.